Hasta el momento hemos visto ejemplos de uso de data providers que han accedido siempre a la base de datos para recuperar información. Sin embargo, también es posible definir un data provider que cargue una estructura de datos con valores fijos. Como ejemplo de aplicación, usaremos el User Control Slide Menu para ofrecer un menú siempre visible en las páginas de la aplicación. Como ya sabemos, cuando se utiliza un User Control, se suele crear automáticamente algún SDT en la base de conocimiento. Y ahí surge la necesidad de hacer la carga de este SDT utilizando un data provider, que en este caso se cargará con valores fijos. El User Control Slide Menu no está inicialmente integrado a la barra de herramientas de GeneXus, así que hay que instalarlo. Para ello, en el catálogo de User Controls disponible en la Start Page, presionamos Control F y buscamos Slide Menu. Una vez encontrado, seleccionando Details, es muy sencillo proceder a su instalación. Bien, una vez completada la instalación del User Controls, creamos un webpanel de nombre WP Menu y desde la Toolbox arrastramos el User Control Slide Menu sobre el form. Instantáneamente se crea en la base de conocimiento este SDT de nombre Slide Menu Data. Si lo observamos, se trata de una colección de elementos que componen un menú. Cada uno de estos elementos tendrá un identificador, un nombre o un título en el menú y un objeto al cual invocar. Pero además, en el webpanel, se han definido algunas variables. Vamos a verlas. Esta variable es del tipo Slide Menu Data, o sea, del tipo colección que define el menú. Mientras que las otras dos variables son del tipo Slide Menu Data punto Slide Menu Data Item, o sea, que son elementos de la colección del menú. Para cargar la variable colección que contiene la información del menú en el webpanel, vamos a utilizar un Data Provider. Así que creamos un objeto de tipo Data Provider de nombre dpMenu. Y arrastramos el SDT Slide Menu Data. ¿Con qué datos cargaremos la colección? ¿Necesitamos acceder a la base de datos? No, porque las opciones que mostrará el menú no están almacenadas en la base de datos, así que tendremos que cargar esta estructura con valores fijos. ¿Y cómo lo hacemos? Copiaremos y pegaremos este grupo n veces, tantas veces como opciones tenga el menú. De esta forma, cada grupo representa una instancia de la colección, a la cual le cargaremos valores fijos. Vamos a definir nuestro menú solamente con dos opciones, para acceder a trabajar con países y atracciones. Le asignaremos al primer grupo, el identificador 1, la descripción WorkWithCountries y la invocación al objeto correspondiente utilizando el método Link. ¡Gracias! 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 Para definir la segunda opción del menú, asignaremos el identificador 2, la descripción WorkWithAttractions, y la invocación también al objeto correspondiente. Y así podríamos seguir definiendo todas las opciones que deseamos mostrar en el menú. Volvamos ahora al WebPanel para invocar este Data Provider. En el evento Start, realizamos la invocación al Data Provider, de forma tal que el mismo retorna su output en la variable SlideMenuData. Vamos a probar lo que implementamos. Presionamos F5. Ejecutamos el WebPanel, y vemos el menú con las opciones definidas. Vamos ahora a seleccionar una de las opciones, por ejemplo, WorkWithCountries. Vemos que se invoca al objeto correctamente, pero el menú desapareció. ¿Y si queremos que el menú esté siempre visible en todas las páginas de la aplicación? Entonces, dicho menú debería formar parte de la Master Page, que se crea automáticamente con la KB. Vamos entonces a hacer que nuestro menú esté dentro del objeto AppMasterPage. Para lograrlo tenemos dos opciones. Veamos la primera. Vamos a declarar al WebPanel WPMenu como Component. Si observamos la propiedad Type del WebPanel, vemos que puede tomar el valor MasterPage, WebPage o Component. Por defecto, todo WebPanel es una WebPage, y ya sabemos que una MasterPage es una plantilla para que toda la aplicación se vea con el mismo diseño. Pero, ¿qué significa definir que un WebPanel es un Component? Cuando declaramos que un WebPanel es un Component, estamos diciendo que dicho WebPanel podrá ser incluido dentro de otro objeto. Sigamos ahora con nuestro ejemplo. Observemos que en la MasterPage creada por GeneXus hay un control llamado Content Place Holder. Se trata del contenedor donde se presentarán las transacciones y demás objetos o páginas. O sea, que siempre vemos el diseño de la MasterPage en ejecución y en el sector donde está ubicado el control Content Place Holder vemos nuestros objetos interactivos. Bien, ahora queremos que siempre esté disponible el menú a la izquierda del control Content Place Holder. Así que desde la Toolbox vamos a arrastrar un control de tipo Web Component que será el encargado de contener y mostrar un objeto de la base de conocimiento que indiquemos. En nuestro caso, el WebPanel que contiene al menú. Para que los controles queden alineados, utilizaremos una tabla. Definimos una tabla de una fila y dos columnas. Ubicamos el Content Place Holder a la derecha y ahora sí arrastramos desde la Toolbox el control de tipo Web Component a la izquierda. Observemos las propiedades de este control Web Component. En la propiedad Object, debemos indicar el objeto de tipo Component que será cargado dentro de este control. Así que completamos la propiedad con el nombre de nuestro WebPanel WPMenu. Presionemos F5 para ver el resultado en ejecución. Seleccionamos, por ejemplo, la opción Work with Country y vemos el menú contenido dentro de la Master Page. ¿Qué pasa si seleccionamos ahora Work with Attraction? El menú también aparece visible. La otra alternativa sería eliminar el WebPanel WPMenu de nuestra base de conocimiento y arrastrar directamente el User Control SlideMenu sobre la Master Page, ubicándolo siempre en una celda a la izquierda del control Content Place Holder. De esta forma, el menú estaría incluido directamente en la App Master Page y no en un objeto declarado como Component. Solamente restaría invocar al Data Provider desde el evento Start de esta Master Page para cargar el menú. Cualquiera de estas dos propuestas ofrece que el menú forme parte del diseño de la Master Page y por lo tanto aparezca visible en todos los objetos. ¡Gracias!